La compra de Fortress por parte de Ripple es especialmente importante para XRP y para toda la infraestructura que está desarrollando Ripple porque hay un factor determinante que vamos a comentar a continuación que puede apoyar mucho al precio de XRP y no solamente al precio de XRP sino al volumen de negociación de XRP que por lo tanto aumenta su utilidad y cuando aumenta la utilidad de XRP aumenta su precio a largo plazo recordemos siempre ese punto de a largo plazo y por supuesto todo lo que comente constituye solamente mi opinión y no un consejo de inversión o recomendación directa de compra o de venta Vamos directos con qué es Fortress, sobre todo vamos con un punto clave Fortress es un custodio, es una entidad que se encarga de custodiar activos, que se encarga del compliance, que se encarga de la generación de mercado para empresas cripto y todo lo que tiene que ver con acceso y salida del entorno cripto Es una solución del estilo de Ripple, sin embargo no tenemos esa parte de generación de mercado a través del sistema ODL o no tan directamente con el sistema ODL y por lo tanto qué diferencias tenemos entre Fortress y Ripple Principalmente es el motivo por el cual se crean estas empresas Fortress fue incubada por Ripple y por lo tanto cuentan con el apoyo de Ripple y muchos de los directivos de la empresa vienen del mundo financiero, vienen de entender el reto del compliance, del mundo de los pagos y también de la custodia Ripple no se encarga tanto de la custodia de activos, no recomienda o no hace tantos estudios en cuanto a compliance se centran principalmente en generar mercado para XRP, de una forma o de otra se encargan de facilitar la liquidez y en este caso nos vamos directos a la patente de ODL porque esa patente de ODL es la que permite a Ripple generar volumen de mercado como para que los intercambios entre divisas de los países donde operan las empresas de los clientes o directamente los clientes de Ripple puedan intercambiar sin fricción una moneda por otra y como veis es un sistema de por sí un poco complejo pero que requiere de pools de liquidez algo que está generando Ripple a través de On Demand Liquidity y a través de Liquidity Hub y por lo tanto aquí es donde entra Fortress Fortress se encarga del diseño de estructuras para los exchanges y para instituciones cripto pero principalmente para exchanges que nos generan ese volumen de negociación también esas fees, esas comisiones que ya sabéis que es el modelo de negocio principal de los exchanges junto con otras fees, otros cargos adicionales que instalan en sus productos y por lo tanto se genera volumen de negociación gracias a piscinas de liquidez y gracias a un sistema de mensajería que coordina a las piscinas, a los circulitos que veis aquí que son la parte más interesante de este sistema y considero que es el motivo por el cual Ripple ha comprado la empresa Fortress actualmente es una de las mayores adquisiciones que ha hecho Ripple y motivo por el cual genera tanta expectación ¿por qué han comprado Fortress? desde mi punto de vista han comprado Fortress porque necesitan conectar rápidamente las wallets con los exchanges y todos ellos a las piscinas de liquidez con sistemas de mensajería del tipo necesito 100 millones de dólares y por lo tanto necesito nutrirme de varias piscinas y no solamente de XRP sino también de Bitcoin, también de Ethereum y por lo tanto no voy a cambiar 100 dólares a libras esterlinas o 100 millones de dólares a libras esterlinas de la misma forma entonces ahí es donde entra tanto XRP como otros sistemas de generación de mercado como puede ser Ethereum, Bitcoin, etc. de hecho es una de las funcionalidades a nivel institucional más atractivas porque actualmente estas piscinas que veis en círculos son relativamente pequeñas en los bancos no están operando con otras piscinas no están emparejadas como está el USDT con el USDC por lo tanto tienen un problema muy grave de liquidez y en México es especialmente preocupante y especialmente grave ya lo comentaremos en otro momento porque no se comunican no tienen este sistema de mensajería de necesito 100 millones de dólares y necesito que me apoyen de tal forma que tampoco se descapitalicen que no venga un gran inversor o una gran institución, una ballena a darme los 100 millones de dólares sino que haya varias instituciones que estén bien coordinadas que me den esos 100 millones Ripple es el que se encarga de este tipo de sistemas de mensajería de ahí el ODL que vemos en pantalla y es el que coordina a los que están vendiendo que están en la izquierda con los que están comprando que están en la derecha son los que de alguna forma están operando en el mercado entonces unos necesitan recibir por ejemplo dólares mientras que los otros están mandando euros entonces este sistema de mensajería tiene que estar orquestado tanto por piscinas de liquidez como por la infraestructura que provee Fortress a las instituciones financieras y tiene que haber un protocolo de ahí la ISO que comentamos con frecuencia y todo el sistema que en este caso sería un ledger descentralizado como XRP-L aunque puede ser cualquier otro estándar a veces me preguntáis oye y por qué han mencionado el RC20 en este paper si se supone que XRP es la moneda de los bancos es la moneda de instituciones financieras y de instituciones supranacionales bueno simplemente es una forma de comunicarse con este tipo de mensaje no es un mensaje de 100 euros no es un mensaje de puedo cambiar moneda en la casa de cambio de la esquina sino que estamos hablando de transacciones muy grandes como la compra de un edificio o la compra de un aeropuerto entonces ahí es donde entra Ripple y por ese motivo considero que ha adquirido Fortress para también encargarse de proveer esa infraestructura y ese apoyo legal y de compliance a todas las empresas también importante es una licencia es una patente que se obtuvo hace tres años que se obtuvo en 2020 y por lo tanto es interesante también pensar en este tipo de avances complejos a lo largo del tiempo no simplemente anunciar una actualización sino dar un poquito de seguimiento en cuanto a precio XRP en estos momentos en 0.48.4 no se ha recuperado tan bien como Bitcoin y una reflexión que considero es importante en estos momentos ¿cuándo creo que va a subir con más fuerza XRP? cuando Bitcoin llegue a un nuevo máximo histórico lo vimos en 2020 2021 2021 a principios se hizo un por 10 con respecto a los mínimos de finales de 2020 ya hemos visto un por 5 en este año prácticamente con la caída que hubo a principios de año incluso un por 3 si no queremos ser tan agresivos y considero que sí hay camino para que XRP suba con fuerza que vuelva a hacer sin irnos muy lejos un por 20 hizo más el ciclo pasado llegó a estar por debajo de 0.1 si mal no recuerdo y hizo entre un por 15 y un por 20 considero que es posible es factible que vuelva a suceder algo similar en este ciclo de aquí a 2025 finales de 2025 sin embargo tomad esta información como una especulación una opinión personal y no como una recomendación de compra en este caso Bitcoin muy probablemente sea el primero en subir muy pronto hablaré de Solana de Cardano de Ethereum así que dejadme en los comentarios de qué queréis que hable en el próximo vídeo os mando un abrazo desde Salamanca España y nos vemos en el próximo